Creo que depende de nosotros, creo que sabemos la importancia que tienen los tres partidos que quedan. Es complicado, pero no es imposible. También yo pienso que hasta el final hay que ir partido a partido y todo pasa por el partido de este miércoles a ver qué resultados tenemos y a partir de ahí se podrán sacar conclusiones también dependiendo de otros resultados. Al final una derrota es una derrota, al final te vas jodido a casa, te vas con una sensación amarga y triste pero bueno, es verdad que poder tener el objetivo ya en la mano y pelear por otras cosas quizás más bonitas no es lo mismo que si estuvieras en otra situación teniendo que pelear por el descenso. Nunca es un buen momento para jugar contra el Madrid independientemente de la situación que están viviendo a día de hoy pero bueno, creo que jugar contra el Madrid siempre es un partido muy difícil de jugar saber que tienen una plantilla increíble y a pasar de la situación que han tenido ahora con Champions recientemente creo que van a ir a por todas y a tratar de conseguir esa victoria sobre todo en el Bernabéu. Para mí sigue siendo igual, es verdad que el presi dijo que estaba hecho, el Madrid tiene que tomar una última decisión ahora una vez que se cierre la temporada pero bueno, yo vengo de allí, es el sentimiento que siempre he tenido por el Madrid y eso no cambia, al final para mí es un partido especial, es un partido, pues bueno, tratar de disfrutarlo lo máximo posible y yo ahora mismo defiendo los colores del rayo, defiendo al rayismo y tener que ir allí a conseguir esos tres puntos pues que nos acerquen al objetivo de Conference. Bueno, yo lo hablé aquí, es verdad que Leverkusen quería pagar la cláusula y bueno, yo cuando Xavi me contactó, pues contento de que también el trabajo realizado día a día pues bueno, tenga esos frutos o tenga esa visibilidad que se le llama trabajo invisible que poco a poco pues también te alegra el decir que yo llegué aquí hace tres años de venir de un filial en segunda y ahora estamos en primera, como hemos dicho antes, peleando por puestos de Conference y bueno, se nota también que el crecimiento y no solo colectivo sino individual pues también te da fuerza para seguir trabajando. Bueno, hace poco me hicieron la pregunta, es verdad que al final no deja de ser un salto cuantitativo pero bueno, al final yo trabajo para rendir a un nivel óptimo la mayor parte del tiempo o prolongarlo en el tiempo lo máximo posible y ojalá y poder tener la oportunidad de demostrar que pues bueno, yo también he ido mejorando con el paso del tiempo y que no ha sido tampoco en vano. No deja de ser un orgullo poder representar los colores de la selección y representar a tu país a nivel absoluto que he tenido la suerte de poder hacerlo en categorías inferiores y bueno, creo que eso es un premio al trabajo realizado haber completado la temporada que estamos haciendo y todo lo que llegue pues para mí pues contento, un orgullo pero bueno, centrarme ahora mismo en lo que tenemos a día de hoy y una vez termine la temporada pues descansar. Era un reto a nivel personal sobre todo por la situación que terminábamos de pasar en el filial, en el Castilla, que era la época de COVID era una situación bastante compleja pero bueno, ahora tenemos la sensación de sí de haber cumplido ese objetivo, de haber crecido que era sobre todo ese paso importante fuera de cantera y de ir cumpliendo etapas. Al final creo que la etapa de segunda fue una etapa muy bonita que conseguimos con el ascenso y bueno, ahora seguir manteniendo la categoría con el rayo y poder pelear por puestos que no sean simplemente la salvación creo que también es importante. Sí, yo lo he dicho, al final el Madrid siempre ha sido mi primera casa fue el club que me dio la oportunidad de crecer a nivel de categorías inferiores y el rayo ha sido el club que me ha dado la oportunidad de crecer a nivel profesional que ha confiado en mí cuando salía de una situación bastante complicada por el tema del COVID y yo le he dicho, no sé dónde estaré, si seguiré aquí, si estaré en otro sitio pero el rayo siempre lo voy a llevar en un trocito dentro de mí porque para mí ha sido muy importante y ha marcado una etapa muy bonita para mí.